Bueno, el jueves de la mañana estaba trabajando gente ahí que está haciendo el derivador en el frente de la YPF y bueno, cuando estaban excavando con las máquinas, engancharon el cable que cruza un cable subterráneo de media tensión que alimenta la YPF, la zona del frente de la YPF hay un poste, hay unos fusiles, de ahí baja un cable, se hace subterráneo y cruza la ruta hasta la YPF, bueno, y ahí con las máquinas una pala, una retroexcavadora y una pala mecánica estaban trabajando en el lugar y la pala mecánica lo enganchó y bueno, tuvimos que hacer un corte preventivo para hacer una reparación momentánea y mañana, martes, vamos a hacer la reparación definitiva. ¿En qué horario se va a registrar el corte? Bueno, primero vamos a hacer una maniobra de 5 minutos que va a afectar el alimentador número 1 únicamente para poder seccionar la línea, alimentar todo el pueblo con el otro alimentador y bueno, separar la zona de la YPF para ya a las 3 de la tarde comenzar a hacer un corte, digamos, en la YPF y terminar el trabajo, lo vamos a comenzar a la mañana, a partir de las 8 de la mañana se va a estar trabajando en el lugar y a las 3 de la tarde se va a dejar sin servicio de YPF y una pequeña zona aledaña para poder terminar el trabajo. ¿Espera poder concretarlo en la zona de mañana? Sí, ya mañana si no hay ningún inconveniente, por lo menos no se avizora ningún problema, así que ya mañana estaríamos trabajando a partir de las 8 en el lugar y a las 3 de la tarde dejamos en servicio por una hora la YPF de 3 de la tarde a 4 de la tarde y ya queda la reparación definitiva.